¡Ey! ¡Grandiosa boda de plata! ¡Grandiosa boda de plata! Este 18 de abril del 2022 En Cuamistepec, Chicontepec, Veracruz Los novios Paulino Martínez y Minerva Rodríguez Reyes Estarán celebrando ¡Grandiosa boda de plata! ¡Grandiosa boda de plata! A partir de las 3 de la tarde, gran misa religiosa Después de la misa religiosa, asiste Al gran banquete En la misma comunidad Cuamistepec, Chicontepec, Veracruz Estará amenizando el trío más popular de la región ¡El trío Tlamaya! ¡El trío Tlamaya! ¡El trío Tlamaya! ¡Y por la noche! ¡Grandioso baile! ¡Sí, grandioso baile! ¡Grupo Silva Negra! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- Los esperamos a esta gran celebración Allá nos vemos Este 18 de abril En Cuamistepe Chicontepec, Veracruz Recuerden, Producciones Brian Estará grabando Gran fiesta de boda Allá nos vemos